Hola Presidenta, aquí está el Alcalde, la declaramos para una disculpación. Y está aquí el Alcalde. Todos los sábados y domingos, encontremos un parque para poder entregarle a los vecinos. Sobre todo, ya estamos preparándonos, porque en el distrito de Comas estamos terminando el expediente técnico de la red integral de riesgos tecnificados a través de los costos populares. Para que de esta manera podamos tener verde en nuestro distrito y nos olvidemos de esos residuos carísimos que son desedapados. ¿Esperamos entonces en distintos sectores semanales para que usted pueda acercar a los vecinos, pueda recuperar todo su situación que sea perdida? Correcto, lo que sucede es que esto se hace de forma coordinada con los vecinos durante la semana. Los días martes que atendemos todo el día en la municipalidad se hacen las coordinaciones. Y de ahí hacemos las coordinaciones con las diversas áreas. Como ven, aquí hemos traído el área de defensa civil, el área de licencias también, que le entregamos de forma inmediata en 20 minutos. Correcto, también hemos traído al área de rentas, al área de recaudación. Asimismo, también hemos traído defensa civil, coactivo. Traemos en estas campañas que hacemos la municipalidad a tu barrio. Que eso es importante. Y desde acá le hacemos un pedido a nuestros vecinos y le decimos no le juegues sucio a Comas. Dejen de estar botando basura, desmontes en las avenidas. Cuiden su barrio, cuiden nuestro distrito. Tengan ustedes calidad de vida. No puede ser posible que nosotros limpiemos y ustedes vuelvan a botar la basura. Quieran a ustedes, quieran a sus hijos. Pero también hay un horario que hemos visto que también donde los vecinos pueden sacar su bolsita. Para que puedan tener un horario y no puedan pasar ese tipo de temas como los perros que salen a las calles. A pesar que seguimos en un estado de emergencia, la limpieza pública. Muchos se han olvidado que ha sido cerrado el relleno sanitario por la municipalidad de Lima. Y hoy ya se cambió la zonificación. De lo que era una zona industrial, ahora se ha convertido en una zona residencial y comercial. Más aún de eso, con una sola compactadora, antes hacíamos tres vueltas para el recojo de la limpieza pública. Hoy con una compactadora tenemos que ir a Tahuaycoloro. Cinco horas de ida, una hora de la cola, más cinco de venidas. Esa compactadora solo nos permite hacer una sola vuelta. Por eso hemos hecho la reprogramación como forma estratégica. Y depende de los vecinos que se pongan la mano al hombro y que no le jueguen sucio a comas. Vamos a jugar limpio a comas. Tengan ustedes un distrito limpio. No se ensucien ustedes mismos. Al echar ustedes basura a la calle, se están echando ustedes basura a ustedes mismos. A sus hijos. Cuiden a sus hijos. Pero asimismo también voy a hacerles mención de que ya a partir del día lunes comenzaremos a tomarle foto a aquellos que ensucian la ciudad. Para ponernos en las redes, para ponernos en las páginas. Y por desgracia les tendremos que decir, estos son los cochinos que ensucian comas. No podemos estar así de esta manera. Si no limpiáramos el distrito, estarían rumas de rumas. Lo que sucede es que limpiamos en el horario programado. ¿Y qué sucede? Montan después. Cada hora, cada dos horas. Tienen que aprender. Tienen que aprender vecinos. Tienen que tener un distrito limpio. Esto no solo depende de la municipalidad. Depende de ti. Depende de ti. Depende de ti. Que hagamos las cosas de forma conjunta y articulada. Hoy tenemos, en la actualidad, más de 30 motos de seguridad ciudadana. 405 miembros de seguridad ciudadana. Listos y preparados. Hoy, por Policía Nacional. Por estrategas. Hemos hecho plan psicológico. Plan legal. Para que ellos estén aptos y capacitados en el tema de la seguridad. Somos el único distrito que, de forma articulada, trabajamos con los bomberos rondando el distrito. En caso de un accidente, están los bomberos para dar los primeros auxilios. Nuestro trabajo también es salvar vidas. Y en eso estamos trabajando. Y es por eso que hemos exhortado a la Presidenta de la República. Desde acá, no nos quieren dar facultades para que nuestros serenos tengan armas. Nosotros les planteamos al revés. Nosotros les ponemos la camioneta, el chofer, el combustible. A la Presidenta le decimos, pongan las armas. Eso quiere decir, ponga dos miembros de la Policía Nacional en cada camioneta de seguridad ciudadana. Eso queremos hacer.